¡Buenos días, mis chulas! ¿Cómo están? Hoy me desperté muy contenta, muy feliz, porque es otro día. Tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas que he querido hacer. Quiero ir a Target a comprar las nuevas toallitas que voy a usar para quitar el maquillaje. Y voy a comprar un nuevo desmaquillante para los ojos. Tengo que comprar cositas para un nuevo blog post que les voy a hacer. Sorry, se me cortó la memoria de la cámara. Pero les estaba diciendo que les voy a hacer la receta de Bloody Maria. Bloody Maria, que es como un Bloody Mary. Y un Bloody Mary es como una michelada, pero con vodka. Pero tiene como ingredientes diferentes, así que yo les voy a hacer la Bloody Maria. Que es como una Bloody Mary, pero con cerveza. ¿Sí me entienden? No es como una michelada, es completamente diferente. Porque a esta le cortas chiles serranos y se los pones a la cerveza. Le usas el Bloody Mary mix en debes de... En debes de... ¿Cómo se llama? En debes de clamato. Aunque yo todavía uso clamato porque me gusta el sabor de clamato. Y le agregas jugo de olivo. Like olive juice. El jugo de los olivos. No sé, muchas cosas deliciosas, deliciosas. Así que les voy a hacer esa receta en el blog. Que va a estar lista el lunes. Y yo les aviso ya cuando esté para que lo vayan a ver. Porque les juro mis chiles que esa cerveza... Bueno, ese Bloody Maria. Nomás de hablar de eso se me hace agua en la boca. Y mi prima fue la que me dio esa receta. Y nos encantó a todos. Así que voy a compartir esa receta con ustedes. ¿Y qué más tengo que hacer hoy? Les quiero grabar un video de maquillaje para el aeropuerto. Porque como saben, vamos a viajar el bombón y yo el viernes. Y yo siempre uso un maquillaje como simple pero bonito. Donde me veo despierta. Especialmente en los vuelos donde son temprano. Pero así que les voy a enseñar cómo yo me maquillo para cuando viajo. Y sí, eso es lo que tengo que hacer hoy. Oh, y en la tarde tengo un evento. No sé, nomás que no sé si voy a ir al evento. Porque tengo muchísimas cosas que hacer antes de irnos a San Francisco. Así que no sé si voy a poder ir. Pero si voy, es a las 7 de la noche. Así que tenemos a eso. Pero me voy a arreglar, mis chulas. No he tomado café ni nada. Tengo ganas de un café. Pero tal vez agarre café en Target. Me voy a arreglar para que nos demos a Target. Ok, mis chulas. Ya me bañé y me cambié. Ahora me voy a maquillar. Bueno, no maquillar, sino que... ¡Au! ¡Au! Sino que... Bueno, sí, maquillarme. Pero, o sea, nada como súper guau. Sonó un poquito de color. Para no verme tan mortuques. Nomás que no sé dónde las voy a poner. Ok. ¿Ahí? ¡Hola! Parece raro, ¿verdad? Ya me la doy mi cara. Así que solo tengo que hidratar... ¡Uy, uy, uy! Hidratarme. Digo, ya. Con el Me Moisturizer. No sé si es el Face Wash, el Cleanser de Lush que he estado usando. Pero mi piel, mis chulas, se siente tan suavecita. I love it. Así que lo voy a seguir usando y ahí les voy a decir qué... Qué cambios veo en mi piel. Quería usar un BB Cream, pero creo que voy a comprar uno porque... Quiero tener una para cuando me vaya a San Francisco. Creo que me está llamando el bumbón. ¡Hola, babe! ¡Hola, babe! ¡Hola! ¿Quieres que me voy ahora mismo? ¡Puedes grabarte o descargar tu cartón? Ok, mis chulas, ya me maquillé. Usé el... Se me hace que es CC Cream. De Physicians Formula. No sé si las enseñé, pero... De la botellita morada. Antes me gustaba usarla, pero... Déjenme ver, ahorita les digo qué es. Oh, it's youthful wear, spotless. Pero no me gusta como huele. Ahorita me está molestando tanto, pero como yo me tengo que ir, no me voy a quitar el maquillaje y luego ponerme maquillaje otra vez. Así que me voy a ir con eso, pero... Huele como a medicina. No sé, tiene un olor raro y no me gusta. Pero, whatever. Solo voy a Target y luego voy a risar y me manché mis pantalones, mis chulas. Y apenas los traje del dry cleaner. Así que... ¡Ugh! It's so annoying. Pero... Yeah. Ok, me voy a Target a comprar lo que necesito. Así que... ¡Vámonos! Odio que siempre que me tengo que ir al carro del bombón, tengo que quitarle este cover. It is so... Annoying. Se me olvidaron mis lentes. ¡Oh, bueno! Mis chulas, ya llegamos. Vine a Ulta y de visit Target. Porque como quiero comprar cosas de maquillaje aquí en Ulta, tienen compra uno, agarra el otro a 50% de descuento. Así que vine aquí, pero siento como que me tomo añales para llegar. Pero ya por fin llegamos y tengo... Tengo hambre, así que no sé si comer algo aquí o... I don't know what to do. I don't know what to do. Se me olvidaron mis lentes. Pero... Let's go. Ok. No puedo creer que me manché mis pantalones con base. ¡Oh! Y mis chulas, me muero por quitarme esta base de la cara. No soporto el olor. Así que al momento que llegué a la casa, me quito este maquillaje. Se siente húmedo el clima. Como caliente, pero húmedo. Super weird. Mis chulas, miren aquí están... Aquí está el rimel que les dije. Cuesta $7.50. I love it. Se los recomiendo. Oh my goodness. Bad idea. Bad idea. Debe ir a Ulta. Miren la bolsa con la que salí. Ups. Compré muchas cosas que tal vez no necesitaba. No, bueno. Sí necesito. Compré unas mascarillas. No compré la cara. Ni vi si la tenían porque ya tenía tantas cosas que dije, no, I cannot spend more. Así que ni me fijé si la tenía. Este, ¿qué más compré? Compré una base que quería. Compré un BB Cream que quería. Compré muchas cosas. Voy a hacerles un haul en el otro canal. Ok, miren. Lots of goodies. Lots of goodies. Woo. Ok. Ahora vamos a ir a Target. Porque tengo que comprar cosas que necesito. Here's Los Angeles. Marco's collision setters are now service king. Location near you. Whoa. Monico, activa un servicio de cariño. Odio cuando... He bouncing on your tippy toes. When the B drop dip in. Make the bloody roll. Cold piece of work. Feeling like... Cuando pongo música. Digo, cuando prendo el... Prendo el radio y no hay música por los comerciales. I got some grown man game for your bluetooth. I'm hot. I don't like that song. Thank you. Means your life. Yes. Pero bueno, señores. Hello. Nada. Nada buenos. Oh, les tengo que subir un Snapchat. Para decirles que ya está el vlog. Así que vamos a Snapchat en el vlog. Vamos a Snapchat en el vlog. Para decirle del otro vlog. That's funny. Okay. Mis chulas, ya está el vlog. Así que lo pueden ir a ver. Y, ¿qué creen? Acabo de ir a Ulta. Oh. Y compré muchas cositas. Así que, ¿quieren? Haul. ¡Listo! Oh, one snap failed. Vamos a poner mis lentes porque no bailó. Y tengo que chequear mis correos porque creo que me llegaron varios correos. Okay, mis chulas. Vámonos a Target. Estas me encantan. Creo que ya se les había enseñado en otro video. Pero me encantan porque son como de menta, pero no súper como fuertes, fuertes. Están ricas. No sé si ir a esta Target. O ir a la Target que está allá. Mejor la que está aquí. Okay, nos vemos al rato. Creo que dejé mi celular en el carro. Ah, no. Ahí está. Okay, ya llegamos a Target. Este lugar, este shopping center se llama el Fallbrook. ¿Fallbrook shopping center? Y me encanta. Nosotros antes vivíamos súper cerquita de aquí. Y me encantaba porque tienes todo en este shopping center. Tienes una Target, tienes un Trader Joe's, un Coles, si quieres ir a comprar ropa, Old Navy, un theater. O sea, todo en este shopping center. Y a cruzar está el mall. Yo estaba en heaven cuando vivíamos acá porque todo estaba súper cerquita. Pero bueno. Vamos a entrar a Target. La gente va a estar viendo como loca, así que voy a pagar la cámara. Okay. Creo que ya es tiempo de comprar sábanas. Para el cuarto. Esto está nice, ¿no? Pero no sé si comprar... Es que no sé si quiero cambiar como todo el cuarto. O sea, no sé si comprar como básicas. O comprar como con un diseño. La verdad no sé. Creo que voy a querer cambiar el cuarto. Así que me voy a esperar hasta que tenga idea de lo que voy a querer. Para darle un makeover. Makeover. Porque ya saben que yo estoy loquita. Y siempre me gusta cambiar mi cuarto. Oh, this one's cute. Miren. It's a quilt machine washable. Oh, pero ni viene con las almohadas. Las almohadas. Cuestan 20 dólares cada almohada. Se me saldría el chistecito. 110. No sé. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Yo voy a seguir chismiando aquí en Target. A ver qué encuentro. Oh, my God. This smells so good. Mis chulas. Vine solo por tres cosas. Oh, my goodness. Miren cuánto tráfico. Yo solo quiero llegar a mi casita para hacerme un sanduí. Oh, my gosh. Yes. This sucks. Sucks, sucks. Oh, mis chulas. Por fin llegué a mi casa. Oh, voy a poder comer. Tengo hambre. Tengo... Compré este jabón para la cocina. Vamos a ver qué tal. Wow. Oh, es foam. No me gustan... No sé por qué a mí no me gustan los jabones que se hacen así como... Ah, este no está mal. Como los jabones que hacen como... O sea, así en espuma. But this one's nice. Y huele rico. Huele a limón. Ay, tengo hambre. Tengo hambre de guaguau. Voy a hacerme un sanduí. Este pepino lo necesito para mañana, pero solamente voy a cortar poquito. El sanduí porque el otro día el bombón lo hizo con pepino me gustó. Así que lo voy a lavar bien. Porque le quiero dejar la cáscara. Dicen que toda la vitamina del pepino está en la cáscara. No sé si eso sea cierto o no. Yay, voy a poder comer. Ok, aquí están mis sanduíes con espinacas, pepino y pollo. Mis chips no pueden faltar. Mi agua de pepino. Y, oh, voy a comer mis chulas. Tengo una hambre que no lo aguanto. Mis chulas. Les digo que ustedes son lo máximo. Lo máximo. Anoche, ayer, en el vlog de ayer. Ausa y volvemos. En el vlog de ayer les conté de la cámara. Como se hace así como oscura. Y luego me dicen que es porque me paro enfrente. No. Tengo una ventana atrás de mí. Algo así. Me paro, algo así. Pero también una me dijo que chequeara el ISO. Y el ISO, estoy viendo ahorita, lo tengo en auto. So, creo que tengo que cambiar el ISO. Espérenme. Whoa. Eso no funciona. Ok, hold on. Ok, parece mejor. Oh, parece que ya lo he descubierto. Se ve más brillo. ¿Lo hice? ¿Lo hice? ¿Lo hice? Vamos a caminar. Caminar. Oh, creo que lo he descubierto. Ok. Bueno, se ve mejor, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Se ve mejor? Ya no se ve como tan, tan oscuro como antes. ¡Yay! Creo que lo he fijado. Ok. Ok. Me voy a tomar una siesta. Mis chulas, ya no voy a jugar con la cámara porque... Me voy a tomar siesta. El mom... No sé si... O sea, como unos 10 minutos. El mom va a venir a la casa. Este... Y creo que vamos a ir a comer comida saladuría. Creo. No sé todavía, pero... Como que se me antojan los plátanos fritos con crema y frijoles. Oh, my goodness. Mira, buza. Mmm, 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 mmm. Hola. Hola. ¿Cómo están chulas, compas? Gusto verlos. Siento que no tengo ya tengo de no verlos. Siempre... Es que ahorita he estado trabajando bastante. Gracias a Dios. Hay mucho trabajo. O... Cuando hay bastante trabajo, la tuve a aprovechar. Pero sí los extraño. Espero que estén bien. No sé si me pueden oír porque traigo las... Estanas... Para abajo. Sí. Vamos a Taco Bell. Oh, what? A Taco Bell. ¿Cuál? Vamos a ir a Taco Bell. Vamos a pollo loco. A la rego de comer. Yo me dormí después de que les... Grabe, me dormí. Y creo que me malpacé porque tenía... No sé que siempre me dicen que tengo dolor de cabeza. Pero no, es que me mal... Hoy me malpacé en Bell. No comí hasta las 5 cuando les enseñé que estaba comiendo mis sanguíes. Así que es por eso. Yo también traigo un dolor de cabeza. Si quieres subir. No, ahora traigo también yo un dolor de cabeza bien feo. Porque también, ¿no? Me malpacé. Registrar el carro de Denise. Y arreglar todo el paperwork del title. Del título. Y yo pensé algo que iba a ser una hora y media. ¿Cuántas horas pasé? Como... Cuatro. Cuatro o cinco horas. Y no había comido. Dolor de cabeza. Más la frustración del tratamiento que te dan en DMV. No tienes voz para nada en DMV. ¿Vales? Yeah. Hasta me dijeron que... Pues no solo a mí, pero al gentío. Si estaban bastante gente ahora. Tanta gente estaba complaining. Andaron a la chingada. Nos dijeron que si queríamos que fuéramos a... Que había la lista de DMV en California. Give me one minute, please. Ok, déjame saber cuando estás listo. Alright, thank you. ¿Qué vas a servir? Quería una soda. Pero... Voy a tomar una... Una cerveza. Un limoncito. Digo que... He tenido un dolor de cabeza todo el día. Y a veces... Esto me regresa el dolor de cabeza. ¿Pero ahí vas? Pero... No. No. Y me di un baño con agua helada. Agua helada, 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 para que se me... Mera el dolor de cabeza. Me ayudó bastante. Look how bright it looks. Ok. Aquí está la comida. Aquí está la limonada del bombón. Wow, that's a lot of lemon. Except for gusto. Quiero irme a garbiche. Agarramos arroz, frijoles, salsa y el pollito. Es el pacho. Pacho. Deli. ¡Hola, mis chulos! Miren mi maquillaje. Me dolía tanto la cabeza que me puse pepinos aquí en los ojos. Y me hicieron llorar. O sea, mis ojos empezaron así... A llorar. Se me hizo súper raro. No sé si porque estaban súper fríos, pero se me corrió todo el rimel. Ok. Ahora vamos a quitarles el maquillaje. Ya llegamos al fin del día. Y este es el momento donde platicamos. Mis chulas, como vieron, fui a Target y a Ulta. Y compré muchas cositas que quiero compartir con ustedes. Pero creo que antes de compartirlas, quiero usarlas para decirles si me ha gustado o no. Pero compré este aceite para quitarme el maquillaje de los ojos. Así que estoy súper emocionada de probarlo porque... Ups, ya se me acabó el jabón. Espérame, voy a agarrar el otro jabón. Ok. Compré este jabón en Target. Se me hizo súper cute. Ups, que no se abre esta cosa. ¿Qué les iba a decir? Oh, sí, que estoy súper emocionada porque compré varias cosas y lo quiero compartir con ustedes. Pero primero las quiero usar, a ver qué rollo, si me gustan. Aunque se ha usarlas unas varias veces para cuando les haga el video poderles decir. Veo súper... La luz se ve súper rara, ¿verdad? Es que cambié los settings de la cámara, pero voy a ver si ahorita los cambio de regreso. Me miraba como súper paliduchada. Ok. So, voy a usar este para quitar el maquillaje de los ojos. Y este es todo natural, que es lo que me gustó. Cuesta un poquito más de los otros, pero como es natural, eso es lo que me llamó la atención de comprarlo. Así que vamos a ver. Uh. Se siente súper rico en los ojos porque como es aceite. Ok, mis chicas, me voy a meter a bañar y... Me tengo que poner a editar videos y a trabajar porque ya saben que yo soy como un tecolote. Sí, sí, se da tecolote. Me gusta trabajar en las noches. Siento que me relajo y pienso así como mejor. No sé, pero sí me gusta trabajar en las noches. Ok. Primera vez usando estas toallitas y ahorita me gustan. Ahí les daré reseña ya que las usé por un buen tiempo y les aviso qué tal. Pero gracias, mis chulas, por acompañarme otro día. Gracias por acompañarme en las tiendas y por estar conmigo. Si no se han suscrito al canal, no se olviden de suscribirse para que sean parte de la familia chula aquí también. Gracias por todo su amor. Nos vemos mañana en el siguiente video y que pasen muy, muy buenas noches. Bye.